Durante la madrugada del 22 de marzo se presentaron fuertes lluvias en las que se ocasionó una avalancha y dos personas fueron heridas y una fallecida. La Secretaría de Medio Ambiente de Caldas reportó que durante la madrugada del martes 22 de marzo se presentaron fuertes lluvias que ocasionaron una avenida torrencial que dejó como consecuencia el colapso de la estructura del puente ubicado en el sector La Ermita, vía que conecta el llano con la cabecera municipal. También se tuvo afectaciones en una vivienda en donde una persona perdió la vida y dos más resultaron heridas por el colapso de la misma. En el lugar se cuenta con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Marmato, Alcaldía Municipal, Policía Nacional y Defensa Civil. La Secretaría de Medio Ambiente está atenta ante la situación para prestar apoyo al municipio.